Hola, mi nombre es Emanuel Boterosorio y el día de hoy les vengo a hablar acerca de mi proyecto de física experimental 2, comparación del timbre de algunos instrumentos de viento mediante un análisis de Fourier. La música, algo muy cotidiano, la encontramos en todos lados, pero muchas veces no somos conscientes de toda la ciencia y física que hay detrás, que es uno de los objetivos principales con este proyecto, mostrar un poco de todo eso. El sonido, desde un punto de vista físico, el sonido es una vibración que se propaga en un medio elástico. Para que produzca un sonido se requiere la existencia de un cuerpo vibrante, además de un medio elástico que transmita estas vibraciones, que a medida que se propagan va construyendo lo que denominamos una onda sonora. Características del sonido. El sonido tiene cuatro características principales, la intensidad, duración, tono y timbre, que estas nos hablan acerca de qué tan fuerte, cuánto tiempo, qué tan agudo, qué tan grave, entre otros. Y específicamente el timbre, que es nuestro objeto de estudio con este proyecto, que nos va a permitir identificar este sonido es de una trompeta, este sonido es de un clarinete, entre otros. Bueno, hablemos sobre los armónicos de una onda. Resulta que cuando nosotros escuchamos una onda, por ejemplo, un sonido de una trompeta, nosotros no estamos escuchando una onda si no soy tan sencilla, sino que estamos escuchando la suma de muchas de estas ondas, que lo que constituyen son los armónicos. Cada una de estas ondas es un armónico, que corresponde a una frecuencia fundamental, que nos van a dar como resultado la onda completa. Bueno, hablemos un poquito acerca sobre tres timbres específicos, el de la trompeta, el fagot y el saxofón. Para este proyecto, lo que hicimos fue grabar una secuencia de notas para con cada uno de los instrumentos, a los cuales le hicimos un análisis. Inicialmente tenemos el audio de los tres instrumentos donde podemos edivenciar y caracterizar fácilmente cada uno de ellos, pues vemos la diferencia en la intensidad, como en el primer fragmento, segundo y tercero cambian sustancialmente. Posterior a esto, vemos cómo al hacerle zoom en cada una de las partes correspondientes a cada instrumento, vemos cómo hay una onda periódica que es, como les venía diciendo, la suma de muchos armónicos. Pero entonces, ¿cómo encontramos estos armónicos? Para eso, lo que tenemos es que vamos a ubicar primero que todo la frecuencia fundamental, que en este caso vamos a analizar la nota si bemol. Si bemol está 13 mitonos arriba del A, entonces, según esta fórmula, lo que tenemos que hacer es reemplazar N igual a 3, porque tenemos como base que se afinan los instrumentos con el A a 440. De esta manera vamos a encontrar la frecuencia del si bemol. De manera análoga, con la aplicación Sound Corset, lo podemos encontrar, pues la aplicación no lo devuelve. Algo para comentar, debido a que los instrumentos de viento, la columna de aire muchas veces no es constante, por lo que la nota puede fluctuar y estar, como por ejemplo vemos el saxofón, casi que afinada perfectamente, o como ya el fagot y la trompeta que están por encima del valor adecuado. Bueno, ¿cómo encontramos los armónicos? Los armónicos los encontramos a través de la transformada de Fourier, que al realizar la transformada de Fourier a la nota en específico para cada uno de los instrumentos, encontramos una gráfica de este tipo que nos devuelve cada uno de los armónicos, que corresponden a los picos de esta gráfica. De manera similar para el saxofón y el fagot. Ahora podemos analizarlo de manera conjunta. Entonces, como era de esperarse, tenemos que hay armónicos en común, pues estamos analizando la misma nota. También es muy fácil ver de la gráfica cómo se destacan unos más que otros, lo que nos va a permitir identificar fácilmente el timbre, como lo veníamos viendo desde la primera gráfica, que la trompeta tiene mucho mayor intensidad que el fagot y el saxofón. Finalmente, podemos ver en un mapeo que se le hizo a cada de estos armónicos, cómo en muchos de estos casos coinciden, que es lo que queríamos verificar. Pero ¿qué pasa? Muchas veces la intensidad de estos armónicos, dependiendo del instrumento, va a ser mayor o menor, como podemos observar con el caso de la trompeta, que tiene muchos más armónicos. Gracias. 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 Gracias.